La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando. Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. La mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases. Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste. Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando. Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Tonta, tonta, si por la noche ya no la aguanto, ya no la aguanto. Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando. Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Tonta, tonta, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Tonta, mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases. Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste. Tonta, 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 como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando. Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Tonta, 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 como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando. Tonta, 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 si por la noche ya no duermo en el trabajo, 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 en el trabajo.